El segundo hijo de Ana Karina Ábrego y Alberto Gaitán fue mi cumpleaños también y se inicia el escándalo mediático con respecto a los salarios de Delany y Paul época de quedarse Estamos hablando de un video de Bad Bunny que me parece horroroso y asqueroso su manera y cómo se expresó De verdad que este personaje, las autoridades deben darle de una vez por todas una sanción ejemplar para que aprenda a comportarse como un ciudadano Me acusan de delincuente Entramos al mes de mayo Nace el hijo de Adrián y Ana Paula Por alguna razón Mikey amenaza con exponer a Adrián en redes Hola mi amor Nunca se supo realmente si era con Adrián pero eso fue lo más relevante que pasó en el mes de mayo Y aquí nos vemos con tono que algunas personas, funcionarios públicos que no van a trabajar Están ganando tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil dólares ¿Qué es lo que es? Tu carne te demanda deseos carnales, dice la palabra, los frutos de la carne son odio, lascivia, que es sexo desenfrenado ¿Peco o no peco? ¿Le hablo a la chica para comérmela o no le hablo a la chica para comérmela? Ay que pica Los señores deben de arzado, dice que no van a llevar el carro en Uruguay, yo no voy a dar mi llave Yo no estaba haciendo nada malo, me quitaron la licencia Con todo el que este gobierno dividió las salidas en género masculino y femenino Dejando por fuera la comunidad cancerera en un inicio Hay suficiente hombre con saldo de conducto en la calle como para que te sientas acosada ¡Esto va yo, ¿verdad? Julia y Bikey anuncian su segundo embarazo Le ponen multa a Sandra Sandoval por diez mil dólares por hacer donaciones en día de cuarentena total Tengo muchas cosas que corregir Ella estaba en un busito, en una playa, con un grupo de gente Y cuando digamos se formó la situación, ella empezó a hacer unas donaciones, pero las donaciones eran muy llamativas Eran de que una latetuna, una holz, una goma y un cachito Yo soy muy cariñosa, sí, de pronto sí en eso Digo, está bien, todo está bien recibido en un momento de crisis, pero ahí estuvo como reglito Debo mejorar muchas cosas, muchas cosas, no puedo decir una porque son muchas cosas Bien unido, yo sé, ni parió ¿Ya parió? ¿O Shushi lo avisó? Este embarazo fue rápido, ¿cuándo ya lo avisó? Ay, ya la vida, lo avisó en febrero y parió en junio Ella tenía como seis meses De hacer lo que estaba con París Yo sé, ni anunció que en ese momento y parió en junio Gracias a las personas que han estado preguntando si me llevaron preso o no No, no fue así El deber y el derecho de manera equitativa, o sea, las partes iguales Tanto de manera económicamente Así nos resultaron estar positivos de COVID Y el día de hoy quiero contarles un extractor Vamos a contar lo incidente de Julio Y es que a Durán le dio COVID Vamos a pasar eso una vez que eso trajo qué bumbunzote después Y que por la plata que le dieron para que lo atendieran No sé qué, a la gente no le gustó lo que pasó después Pero bueno Bueno, Aurelio y Lerix terminan su relación Después del bonito clip que nos entregaron Que era más que todo un comercial para la gente del Hotel Central Yo termine contigo, yo no quiero mamá contigo La gente piensa, no, la gente piensa que yo tengo como alguna espinita con ellos Yo no conozco a ninguno, si yo no los conozco a ninguno de los dos Y realmente me pongo un lepito, pero me valen ver No me interesan, me da lo mismo Para mí son innecesarios, uno más, uno menos, me da lo mismo Y digo que la gente piensa que a mí me importa Porque a veces yo hago en vivo Y yo hago sesiones de preguntas y respuestas Y me hace la pregunta que qué opinas De que Lerix haya terminado con Y son cuentas brujas, entonces yo no sé si es alguien del entorno Que piensa que a mí realmente me importa A mí mismo, créanme que a mí me importa Estos son cacaritas para que sueltes el verdadero trasfondo No, pero es que yo no sé cuál es el trasfondo tampoco No lo digo Ey, 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 sáquenme a mí Sáquenme a mí ese bolsillo que yo no quiero ni saber Nada de ese tipo de cosas Ellos no terminaron por... Ellos no terminaron... Ey, 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 ey Ellos no terminaron por eso Vamos a seguir, vamos a seguir Ellos no terminaron... Espera, espérate Ellos no terminaron por eso Ellos terminaron porque terminaron En ese momento Joanny queda en el aire Pero no fue por ningún compañero que se encuentra en la sala en este momento No te las van a creer Eso no tiene nada que ver Para que ustedes vean cómo funciona esta relación La verdad es que para mí no es nada fácil hacer este video Pero mi mamá tenía leucemia Pero realmente mi mamá no falleció de eso Mi mamá se contagia de COVID En la sala de hematología del seguro Donde ella está hospitalizada Ustedes saben que las áreas sociales de los edificios Están habilitadas en un 25% Estamos cinco personas Oye, hemos visto a unas personas que se han ido a la so... El edificio al lado A grabarnos, a tomarnos fotos Nuevamente estoy arreglando la filtración de mi casa Entonces a la administración no le gustó Pero en notas más importantes Porque estoy gorda, ¿qué pasó allí? Atentaron contra mi hija El realizador, el editor de Tu Mañana Que sopamos, soy Alex Medela de Tu Mañana El show de Baila a los Suits Atentó contra mi hija Y voy a explicar Y grabo este video Porque es injusto lo que le han hecho a mi niña Sofía Y su compañerita Emily Al atentar De maldad Bombo en plena, que sopa contigo De mediocridad Haber editado más su video, su presentación Estamos bien, chilling aquí en Tu Mañana Se cayó el árbol del vecino Y yo parco mi carro ahí Dios sabe por qué hace las cosas Que apenas me moví fue que pasó esto Acá de pasar 13 papadísimos ¡Gracias!